¿Qué es lo que se llama? Previamente. Él bajó con la señal. ¿Adónde bajó? ¿Xibalba? ¡Joaquín! ¡Joaquín! Dígame, mi señor. No cumples con tu parte, Rafaela. No van a pasar. No es suficiente. Prepárate para la serpiente. No. No. Loco, no, mi señor. Se lo ruego. No. 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 ¿A qué puso se busca? No lo puse. Es auténtico. ¿A poco pensó que iba a leer su periódico y me iba a poner a temblar? Súper chafa su truco. A mí me valen tus travesuras. No me importa si tus compañeros te odian o no. No me importa si eres popular o no. Yo lo único que quiero saber es si vieron o oyeron algo en esa cueva. Aquí están los otros dos detectives. La situación rebasa el ámbito escolar. Por eso los hemos llamado. Lo más preocupante no es que hayan robado el jaguar de la familia de Joaquín. Fausto jamás podría hacer una cosa de eso, señor. Fausto es brillante, pero es probablemente el niño más manipulador de esta escuela. Al grano que me tengo que ir. Esos hijos son unos bullies. Y es una situación que tenemos que parar trabajando todos, en conjunto. El hecho de que se hayan reunido afuera de la escuela para realizar esta especie de ritual es una situación muy preocupante. Ay, por favor. ¿Era un juego? No. Era un ritual de magia negra inducido por un brujo que conocieron en Palenque. Que además es sospechoso de la desaparición de Joaquín. Ay, Dios mío santo. La maestra Rafaela y yo pensamos que lo mejor que podemos hacer por sus hijos en estos momentos tan difíciles es mantenerlos vigilados las 24 horas del día y separarlos tanto dentro como fuera de la escuela. Están encerrados en segundo. Ven con el policía de Palenque. ¿Los van a meter a la cárcel? ¿Eso te pasa por chismosín? Ya, regresa. Era una broma. No te vamos a hacer nada. Regresamos al campamento. ¿Lo han visto desde entonces? No. Sí. Es que sí es cierto. Dices que lo viste, Héctor. ¿Dónde lo viste? ¿Para qué? No nos van a creer. Déjalo hablar, Fausto. La verdad es que Joaquín se nos ha estado apareciendo. ¿Apareciendo? Como un fantasma. Ehor. ¿Qué les dice? Responde, Héctor. O saco a Fausto de aquí. Que necesita nuestra ayuda. ¿Qué más? Nos deja cosas. ¿Cosas? ¿Cómo qué cosas? Ya nos mandaron al psicólogo. Pregúntele a él. Esto está muy aburrido. Dicen que lo vieron anoche. Está vivo. ¿Dónde está? No sé. En la selva. ¿Qué ritual hicieron para verlo? Ninguno. Solo practicábamos las cosas en nuestro curso. Es de mayas. Sí sabía, ¿no? ¿Podemos ir? Tenemos taller. Tal vez lo que tenga que decirle suene fuerte, pero... Héctor es un buen muchacho y... me parece que estaría mejor en otra escuela. Pero si llevan esta escuela desde el kinder. Solo le pido que lo piense. Colegio Militar de Nuevo León. Así es. Héctor necesita aprender a controlar su carácter violento. Las escuelas militares son ideales para niños como él. Ahora están a tiempo. Después quién sabe. Ahí quiere ver qué quiere. Vayan ustedes. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados esperando que... Joaquín se nos aparezca otra vez. Paso. Nunca en la vida quiero volverme a hacer pipí de un susto. Pero ya te dijo que te perdonaba. ¿A qué le sacas? ¿A que cada vez que se aparece hay problemas? Te aguantas y vienes. Nos dejó solos y nos fue como en feria. No se vale. Alguien dejó escapar las palabras. Les advertí. Tuve que ir a decirle a la hermana de Joaquín. O nos quedamos sin nada para el ritual. Necesitan guardar silencio. Hay alguien que no quiere que ayuden a Kim. ¿Quién? No lo sé. Pero esa persona es muy peligrosa. Va a tratar de separarlos. O deshacerse de ustedes. Tienen que estar juntos. Siempre juntos. Solo así podrán ayudar a Kim Bacalún. ¿Y quién le dijo a usted que queríamos ayudarlo? Yo sí quiero. Yo también. Pero... ¿qué tenemos que hacer? Bajar por él. ¿Bajar? ¿A dónde? A Xibalba. Primero tienen que estar limpios. Limpios adentro. Limpios con ustedes. Y con su amigo. ¿Y si no queremos ayudarlo? El mal vencerá. Joaquín va a morir. Y la historia cambiará para siempre. Y la historia cambiará para siempre. Fausto, no importa lo que los demás digan. Yo sé que tienes un corazón grande. ¿Qué pasa? Yo no me voy a cambiar de escuela. No te estamos preguntando. Te estamos avisando. Necesitas más disciplina. ¿Y lo que yo pienso qué? ¿No cuenta? Es por tu bien. Estás... loco. No le hables así a tu papá, Héctor. Aquí nos tratamos con respeto. Necesito que me ayudes. Necesito que me enseñes cómo se hace el ritual. El de los niños. ¿Has perdido la cabeza? Lo que nunca he perdido es un caso. Y este no va a ser el primero. ¿Cómo se hace el rito? ¿Quién crees que soy? Soy una antropóloga. Estudio la cultura maya. Ni ritos, ni santerías, ni supersticiones. Yo no te puedo ayudar con eso. Pero con esto sí, detective. Vamos. ¿Qué haces, Emi? Nada. ¿Me quieres ver la cara de bruta o qué? Celular. Mamá, es mío. María Emilia Hasmin, González, Martínez, dame ese aparatito del demonio inmediatamente. No. Que me lo des. No, mamá, claro, mamá. ¡No! ¡Dámelo! Y tienes absolutamente prohibido volver a ver a esos niños satánicos. Yo no eduqué a una bruja. Mamá, son mis amigos, mamá. Se acabó la buena onda en esta casa, se acabó. Olvídate del celular, del internet, del jurvuc y todas esas porquerías. Estás castigada. ¡Pero mamá, no! Ah, ya hablé con la directora. El año que entra te cambias al grupo B. ¿Al B? No, mamá, todo menos el B. ¡Ni una palabra más! ¡No! Policía. Policía. ¿Emilia? ¿Dónde estás? Es algo urgente. Lo que dijo Juan es cierto. Algo está pasando con los libros de la escuela. Héctor, esta es una emergencia. Está pasando algo horrible. Llámame. Es urgente. ¿Quién? Ya estoy limpio. Quiero pedirte que por favor consideres que... Quien. Pido por favor que me perdones. Quien. Un momento. Un momento. Un momento. Tender mi cama. Y darme el control de la tele cuando yo te lo pida. ¿Ok? Firma. ¿Por qué quieres ayudar a ese niño? Te gusta. Te gusta. Te gusta. ¿Qué haces aquí? Pasa, pasa, pasa. Tienes cinco minutos, Emiliano. Si mi mamá se entera de esto... ¿Qué haces aquí? Solo vine a pedirle que por favor no saque a su hijo de la escuela. Héctor te dijo que vinieras. No, él no sabe que estoy aquí. Héctor ya no va a ir al curso de verano. Se va a otra escuela. Por favor, no. Mira, yo no sé cómo funcionan las cosas en tu casa, pero aquí las decisiones las tomamos los papás. Y esa decisión ya la tomé. Así es que, por favor. Se lo suplico. Nada de esto es su culpa. Aparte, él es muy valiente. Y muy buen amigo. Joaquín y yo no éramos amigos. También vengo a decirle que... yo lo molestaba mucho. Por ser más listo. Por chiquito, por cojo, por lo que fuera. ¿Por qué me dices esto? Y cuando Joaquín se perdió, yo lo molesté. Señor Guerrero. Escuche suficiente. Sal de mi casa. Es que las cosas han cambiado. Joaquín está vivo. Joaquín está vivo. Y yo lo voy a traer. Lárgate. ¡Ey! Un ritual de invocación. No se ofenda, pero no cualquiera. No puedo perder un niño. A ver. Empecemos por el recorte. ¿Qué pasó el 13 de marzo de 1935? El catún. ¿El catún? Cada catún viene cargado con un destino. Y ese destino se repite. Hola. Eres un imbécil. ¿Qué te pasa? Escuché todo lo que le decías ayer a mi papá. Yo quería... Mira, estos son los cuadernos de Quinto. ¿De verdad? ¿De verdad crees que puedes regresar a mi hermano? ¿Sí? 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 Me tengo que ir. Mi papá me está esperando. Oye. Siempre te voy a querer, ¿ok? ¿Y yo a ti? Y Fausto y yo vamos a ir a buscarte. Y vamos a ir por Joaquín. ¿Ok? Gracias por todo. Después de asesinar a Pakal, aún siendo niño, Kunabal se hizo rey de Palenque, convirtiéndola en una de las ciudades más temibles? Dicen que es una bruja. Tiene una ouija y habla con el diablo. Y hasta le piden favores. Piensen, ellos desaparecieron aquí. Ahora, ¿quién de nosotros sigue? Ahí viene, ahí viene. ¡Bruja! ¡Cállense! Yo no soy ninguna bruja. ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Muérdeme! ¿Qué me van a hacer? ¡Bruja! 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 ¡Ya! A los niños les va a doler mucho que Héctor se vaya. Pero es lo mejor. ¡Bruja! 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 Yo no me voy a ir a ninguna otra escuela, pa. Héctor se queda aquí, maestra. Mande a los demás al colegio militar. Mande a los demás al colegio militar. Mande a los demás al colegio militar. No, Luke está en camino. Tengo que ver esto. ¿Qué te pasó? Nada. Mira, después de asesinar a Pakal aún siendo niño... ¡Soy Chimahlam! No le tengo miedo a la muerte. Tienes tu camino, yo tengo el mío. Tienes un mágilo en los exhalos. Tienes con medios deInstitut. itens. Tienes un reto. Tienes un reto. Tienes apativados. Quiero presentarles a un nuevo compañero de nuestro curso de verano, Agkin, Lucio García Garay. ¿Luk? ¿Mis amigos me dicen Luke? Próximamente. Quítate de mi computadora. Todos te odian, Fausto. Hola. Guau. Gracias. Gracias. ¿Meidiste? Quer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.